Estamos día viernes y ya empieza el relajillo, pero no soy responsable. ¿Qué pasa con Pachacuti? A ver, Pachacuti, según los últimos datos que tenemos, va a entrar en un proceso, no sé si decirlo, sanador, depurador de sus asambleístas. Pachacuti evaluará comportamientos y votaciones de sus asambleístas de bancada, pero me imagino que completa, ¿no? Todos van a analizar. La bancada de Pachacuti prepara para el próximo día lunes un taller para evaluar el comportamiento de sus legisladores al momento de consignar sus votos en el Pleno de la Asamblea Nacional, lo cual ha generado división del bloque en dos sectores. Esa división que ya nosotros la habíamos mostrado y visto semanas atrás. La convocatoria a la reunión la realizó Marlon Santi, coordinador nacional del movimiento Pachacuti, en la cual señala que se realizará una evaluación de los primeros siete meses de gestión legislativa, así como también la orientación de los lineamientos políticos para el próximo año, o sea, para este. Porque ya estamos, 2022. En la primera quincena de diciembre pasado se hizo pública la división de esta tienda política que actúa en el Parlamento, inclusive la presidenta Guadalupe Llori como miembro de Pachacuti, cuestionó al dirigente de la Confederación de Nacionalidades, Leonidas Issa, de pretender dividir a la bancada. Obviamente fue notable en la división, los problemas, los conflictos que se dieron. La convocatoria a este taller que van a realizar, y además planificación, servirá como herramienta para agendar o para crear una agenda planificada. La reunión se realizará el lunes, estamos 10 de enero el lunes, ¿verdad? Bueno, el lunes, 4 de la tarde, en el sede del movimiento Pachacuti. Darwin Pereira, quien integra un grupo de asambleístas que cuestiona la coordinación de Rafael Lucero, dijo que pidieron la reunión del movimiento para que se evalúe el comportamiento en las votaciones de algunos legisladores. Pereira, quien también es secretario general del movimiento, afirmó que algunos asambleístas de Pachacuti optaron por votar apegados al gobierno de Guillermo Lazo. Entonces, lo que tienen que hacer ahí, si va a haber alguna situación, tienen que cogerlos a toditos, entrarle a fila india, a fila india y decirle, a ver, señor, a ver, señor, ¿por qué usted votó así? O si no, chequear los asambleístas, porque de pronto llega un mancarrazo. Entonces, imagínate, desde ahí nomás tienen que ya, Leonidas, ponerse pilas, ¿no? Y toda la gente, puta, chequeame, chequeame cómo llegan estos que andamos sospechando, que andan votando con el lazo, mírame cómo llega la Yori, pues yo me acuerdo que andaba en Buceta, la patanzuela esta. Yo recuerdo que quería que le enseñe a andar en burro, le enseñé. Mírame cómo llegan estos bandidos, puta, que ahí les agarramos la mentira. Pero míralos, pues si ya se ha cambiado de carro el sucio este. Pero déjame hacer cuenta, seis meses, cinco por seis, treinta, pero tiene que comer, pues si no, ¿cómo le da la otra por acá? Apenas diez mil, ese carro vale cincuenta, ¿cómo le hizo? ¡Ahí está, hermano! Habrá que ver, habrá que ver. Habrá que ver qué pasa en esta reunión, me parece importante. Ojalá que logren limar asperezas y que, pues, el partido retome su rumbo original. Y la pena que deberían estar chequeando eso, ¿no? Bueno, deberían, como organización, aparte que es también parte del gobierno, verificar los bienes como empieza un funcionario. Yo creo que como organización también deberían hacer lo mismo. Es decir, chequear por lo menos, a ver cómo, a ver, llegando, ¿no? Llegando, y el van en bicicleta. Híjole, qué chévere la bicicleta. Sí, gracias. ¿Usted va a ser candidato? Sí, siempre en bicicleta, toda la vida la bicicleta. Y de pronto, ¡pum! ¡Pum! ¡Pum!